¡Suscríbete al canal! ¿Quién es su partido? ¿Su nombre? ¿Quién es su partido? ¿Usted es funcionario? ¿Cómo era? Que me iba a quedar sin trabajo yo y mi familia si hacía público esto? ¿A usted lo mandaba a Ferardo Morales? Estoy repartiendo ahí, ¿verdad? Estamos en veda. ¿Cómo era? ¿Cómo era que nos vamos a quedar sin...? ¿Ah, usted lo vino a buscar? ¿Usted también es? ¿Yo me voy a quedar sin trabajo? ¿Mi familia también? Sí, estaba frente a la casa de gobierno repartiendo plena veda Sí, sigue amenazando, a verlo, vamos a seguir Ahí está, vino el otro Seguro se van al comité Estuvieron frente a la casa de gobierno repartiendo a la una de la tarde votos en plena veda ¿Cómo es? Que me voy a quedar sin trabajo si sigo Mi familia también se va a quedar sin trabajo ¿Qué otra amenaza tiene Gerardo Morales para romper una veda? No, le digo para amenazar que tenga Gerardo Morales Usted está entregando votos de Gerardo Morales Sí, yo no Está entregando votos de Gerardo Morales En plena veda Y lo voy siguiendo a usted y su compañero ¿Su nombre? ¿Cómo era? A ver Vamos a firmar bien Así suman puntos con Gerardo Morales Vienen todos Sáquese, sáquese Así lo ve bien, así lo premia Claro, porque evidentemente 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 lo mandaron Ahí se va el otro Así que lo voy a seguir filmando ¡Gracias!